Bueno señores, y como Anagua se entra caminando y se sale bailando, ¡yo soy Nagua! Soy de un pedacito de quisqueya la bella, y esa es mi Nagua la cual llevo en mis venas Capital del Coco, hermoso, playas y palmeras, ciudad de Dios también es parte de su enredad Mi ciudad tiene su marca y hermosura, mi pueblo tiene raíces, tiene cultura Mi Nagua tiene gente de gran corazón, y somos la ciudad del Coco, ¡cuida el tambor y la corción! Soy Nagua, mi hermosa tierra, que tiene gente de corazón brillos, lagos y arena Este es mi pueblo, mi amada tierra, que tiene su marca, que lleva el Coco, mares y palmeras Yo soy de un pedacito de cosas tierras, que tiene gente de corazón brillos, lagos y arena Este es mi pueblo, mi amada tierra, que tiene su marca, que lleva el Coco, mares y palmeras Mi ciudad tiene su marca y hermosura, mi pueblo tiene raíces, también cultura Mi Nagua tiene gente de gran corazón, y somos la ciudad del Coco, ¡cuida el tambor y la corción! Soy Nagua, mi hermosa tierra, que tiene gente de corazón brillos, lagos y arena Este es mi pueblo, mi amada tierra, que tiene su marca, que lleva el Coco, mares y palmeras Soy Nagua, mi hermosa tierra, que tiene gente de corazón brillos, lagos y arena Este es mi pueblo, mi amada tierra, que tiene su marca, que lleva el Coco, mares y palmeras Vamos, Panagua, en Panagua que voy, y me llevo a Teodoro Reyes. Oye, mi gente de Anagua, aquí está el telito. Deja que sigan hablando y no le pare, y mira, voy a tener sus artistas, solamente el coco y los mares. Y aunque salga de mi tierra, yo la llevo por dentro, y orgulloso de ser nagüero, yo siempre me siento. Soy de la tierra del acordeón, y orgulloso yo siempre me siento. Recordando el coco, Candela, con un hijo de Anagua, dale Santi Gabriel. ¡Uuuh! Lírico en la casa, Mili con la cancha. Esto es si te harizan si puedes, tenemos las mejores playas y bonitas son todas las mujeres. Bajamos con todos los poderes, aquí somos un agüero como un jupita o esto lo contiene. Si tengo se me bebo un coco, si quiero bailar me pongo loco y me meto a un kiyoko. Es más yo busco los canguejos con foco, este sazón lo tienen muy poco. Vamos pa' la playa que el sol está caliente. Vamos pa' el agua, toita mi gente. Vamos pa' la playa que el sol está caliente. Vamos pa' el agua, toita mi gente. Yo soy de Náhuatl, mi hermosa tierra, 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 mi hermosa tierra. Y donde está mi gente de Náhuatl, sube, 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 sube. El que se senta y huyoso es en Agüero con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba.